¡Suscríbete al canal! Le pongo en la mano, en la boquita, y no me hacen nada. Mira, mira, no me muerden. ¡Hola, chicos! Ahora cómelos. Ah, a ver, este es especial, ¿ah? A ver quién viene. ¡Ay, ay, ay! Ah, este es especial. A ver. Bueno, te cuento un poquito de la historia de los cisnes. Tú sabes que estas son las vacas sagradas acá en Hamburgo. Y, bueno, ya empieza un poquito. A ver, la última. ¿A quién va? A ver. Mira, este que tiene su piquito naranja. Estas son las más adultas. Estas son las más adultas. Bueno, te termino de contar la historia. Y es que son las vacas sagradas, se puede decir. Si no los cuidan, los cisnes se molestan y se van de Hamburgo. Entonces hay una persona, un grupo de personas que cuando ya hace frío se los lleva en una embarcación que me encantaría estar ese día porque no les gusta el frío. Así que esas son las bellezas de acá en Hamburgo. Los cisnes. Hermosos. Sí, normalmente son aves migratorias. Son aves migratorias que pueden volar. Pero no. Van normalmente a África. Por eso se va volando el África. Sí, pero aquí en Hamburgo son tan ingreídos que se quedan aquí. Sí, sí, se quedan acá porque las engríen, las tienen en un hábitat cómodo, la gente les da de comer. Esa cara.